¡Perdóname amor mío! ¡Para que lo aconsejamos la única! ¡Contigo! ¡Contigo Nataliza al hacer la cebolita mami! ¡Y como dice chico la vueltecita! ¡Un, un, un poquito! ¡Depasito! ¡Depasito! ¡Sí! ¡Vueltecita! ¡Molito! ¡Depasito! ¡Con Nataliza al hacer! ¡Uh! ¡Perdóname que un día te falle! ¡Perdóname mucha fuerza como vos! ¡Que alguna vez lastime tu amor! ¡Recuérdame y volvamos a sentirse! ¡Ay vida mía! ¡Hoy que te va el tiempo a morir por ti! Espérate un poco si es posible mi amor ¡Escúchame! ¡Respapacita! ¡No me dejes de ser! ¡Agrízame! ¡Regresando igual! ¡Tranquila! ¡Tranquila Natalya! ¡Por favor! ¡Este dolor! ¡Cuánto veces llorar! ¡Quiero olvidar! ¡Si llorar! ¡Si llorar! ¡Si llorar! ¡Descres bendiga tu amor! ¡Norquil contame y volvamos a sentirse! ¡Así! ¡Así! ¡Unitas! ¡Vas! Hoy que te vas, siento morir por ti, espero mucho si es posible mi amor Recapacita, no me des quejas, abrésame de regresar junto a mi Ay amor, amor, amor Arriba las manitos Arriba las manitos, todas las chicas solteras Gracias, gracias por estar con nosotros ¡Hugo Chucky Yankee! ¡Borohuantayo! ¡Saludos Chucky Yankee! ¡Ay, ay, ay! No puedo más vivir, la soledad me va a matar Yo sin razón te despecí, tu sentimiento no va a leer ¡Písalo! No puedo más vivir, la soledad me va a matar Yo sin razón te despecí, tu sentimiento no va a leer ¡Boma! ¡Una maldecita! Los amigos de Inversiones, Chiara ¡Buena Noé! ¡Tusaz! ¡Upa! Arriba las manitos, todos ¡Va, va, 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 la chica! ¡Ener Surichaki! Para la mamita Paulina, para la mamita Surichaki Arriba las manitos, todos Arriba las manitos, todos ¡Vamos, vamos! Para Plástico Alcer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no más sufrimiento Por eso pórtate bonito Vamos, vamos Nati Por ser tambo Ese amor yo perdí Por andar Solamente Solamente Ya no llores Freddy Cuyuri Por andar jugando Solo me quedé Ya ves Y saco eso Arriba los barritos Y donde están las sonderas Los hinchas de Natali Salazar Arriba 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 Ay, ay, ay ¿Cómo está? ¿Cómo está? A los negritos Le pregunto Si pueden curar mi corazón Ay, ay, ay Y los negritos Me cortan Tu amor no tiene curación Ya no más ladrima Tu amor no tiene curación Tu amor no tiene salvación Salud amigos Tu amor no tiene curación Tu amor no tiene salvación Josécito Chavarría Salud Josécito Chavarría Un lindo Acombatirlo ¡Vaba, vaba! Ese hermano Si cura Mata a Natali Salazar Y después de Quererlo Para todo el Perú Para todo el Perú y al mundo Escucha Escucha Pobre mi corazón Lo engreído del amoroso Mati de Salazar Gracias mi querido amoroso Dios mío ¿Qué tal fiesta? ¿Qué tal alegría?